¿Te imaginas encontrarte con una de estas en medio del pasto? Las serpientes más grandes del mundo son animales capaces de dejarte realmente fascinado. Más allá de su increíble tamaño, el miedo que son capaces de despertar y sus coloridas formas hacen que sea una de las criaturas más llamativas del planeta. En el mundo existe una gran cantidad de serpientes diferentes que destacan por diferentes motivos. Su letalidad, su aspecto o su tamaño son algunas de las características que más llaman la atención. En esta ocasión vamos a centrarnos en aquellas que sobresalen debido a su sorprendente tamaño. Comenzando por la Mamba Negra. La Mamba Negra es una criatura veloz, inquieta y letalmente venenosa que cuando se siente amenazada puede resultar muy agresiva. Se le ha achacado la pérdida de numerosas vidas humanas y los mitos africanos exageran sus poderes hasta proporciones de leyenda. Por todo ello, la Mamba Negra se considera sin discusión la serpiente más letal del planeta. La Mamba Negra vive en las sabanas y las colinas rocosas del sur y del este de África. Se trata de la serpiente venenosa más larga de África, pues puede alcanzar los 4.5 metros, aunque la media está en torno a los 2.5 metros. También se encuentran entre las serpientes más rápidas del mundo, capaces de deslizarse a 20 kilómetros por hora. Su nombre no se debe al color de su piel, que suele ser verde oliva o gris, sino al negro azulado del interior de su boca, que abren cuando se sienten amenazadas. La Mamba Negra no tiene ningún estado de conservación especial. Sin embargo, la invasión de su territorio, además de presionar a la especie, contribuye a que aumenten los potencialmente peligrosos encuentros entre el ser humano y estas serpientes. Cobra Real Es una especie de serpiente perteneciente a la familia de los celápidos y el único miembro dentro del género Ophiophagus. La Cobra Real es la serpiente venenosa más grande del mundo, pudiendo alcanzar los 5 metros de longitud. Otra de sus originalidades es que es la única serpiente que deposita sus huevos en una especie de nido. La madre lo elabora con hierbas y ramas pequeñas que arrastra con su cola. Este serpiente, cuya dieta es exclusiva de otros ófidos, habita en los bosques de la India, por el sudeste de Asia hasta Indonesia y Filipinas. Como los demás celápidos, las cobras tienen colmillos acanalados situados frontalmente y un potente veneno que suele ser, en la mayoría de los casos, neurotóxico. Pitón reticulada La pitón reticulada es extraordinariamente larga. Sus ejemplares son los más largos que se conocen. En estado salvaje pueden superar los 10 metros y pesar más de 100 kilogramos. En cautividad, en cambio, raramente superan los 5 metros. Su cuerpo, aparte de largo, es fuerte y elástico. Ofrece una vistosa coloración que incluyen tonos amarillos, pardos y ocres en dorso y costados, y que se aclaran hasta la cara ventral, que es prácticamente blanca. Se le denomina reticulada por unas estrías negras que delimitan las manchas hexagonales de color pardo oscuro que se ensanchan en los laterales. La pitón reticulada tiene la cabeza alargada, el hocico ancho y relativamente plano. Posee una impresionante boca con casi un centenar de dientes, mientras que sus ojos son de color amarillo-anaranjado con la pupila negra brillante en el centro. Caza normalmente por la noche, engullendo a sus víctimas enteras después de matarlas por constricción. Una de sus características es que es una serpiente muy ágil y rápida, pudiendo incluso trepar árboles. Pitón de Birmania Es una especie de serpiente perteneciente a la familia Pitónidae, propia de la región Indomalaya. Es una serpiente constrictora originaria de la India, Pakistán, Nepal e Indochina, y fue introducida en Florida como mascota. Pero cuando crecieron demasiado y ya no las podían mantener, sus dueños las liberaron en el Parque Nacional Everglades, volviéndose un problema para las especies autóctonas. Es la constrictora más grande de la India y una de las seis serpientes más grandes del mundo, aunque solo en longitud. Es una serpiente dócil y un ícono de la India. La Pitón Birmana alcanza tallas de hasta 4 metros, aunque hay registros de 5.8 metros de longitud y un peso de unos 167 kilogramos. Titanoboa Titanoboa serrejonensis es una especie extinta de serpientes de la familia de boidos, o boas, que vivió en el Paleoceno hace 60 millones de años, en Sudamérica. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título, la Gigantophis. Con sus 14 metros, la Titanoboa está lista para ser reconocida como una de las mayores serpientes de la historia. A través de un estudio comparado de sus vértebras, se descubrió que medía de 3.3 a 4.1 metros de largo, y se cree que la parte más gruesa de su cuerpo pudo llegar a los 2 metros de ancho. Cascabel Diamantino También conocido como Cascabel Diamantino del Este, es una especie de serpiente venenosa que pertenece a la subfamilia de las víboras de Foseta. Con una longitud máxima de 2.4 metros, es una de las serpientes venenosas más largas del continente americano, y la especie más larga de las serpientes de Cascabel. Su área de distribución se limita al suroeste de los Estados Unidos. Pitón Roca Africana El cuerpo es de color gris verde o gris marrón, con manchas de color marrón claro con contornos negros en el cuerpo. El patrón lateral es gris, marrón y negro. Por su aspecto físico, se la conoce como Pitón Roca o Pitón Jeroglífico. Se trata de una serpiente con la cabeza ancha y totalmente cubierta de escamas. Es una serpiente de unos 5 metros de longitud como promedio, aunque pueden alcanzar los 7 metros de longitud y los 110 kilogramos de peso. Se tiene constancia de un ejemplar muerto desde los años 50, con 9.81 metros de longitud. Además, son buenos nadadores. Esta serpiente, como toda constrictora, ataca la cabeza con sus dientes poderosos y aserrados hacia atrás, y luego se enrolla en la víctima hasta asfixiarla. Se enrosca más en su presa cada vez que respira. Pitona Matista La Pitona Matista, perteneciente a la orden Esquamata, que evolutivamente es la más reciente de los reptiles, es una de las 6 serpientes más grandes del mundo. En Australia, donde esa habitante típica de bosques y manglares resulta muy familiar para la población. Es una serpiente marrón amarillenta de fondo y con manchas o rayas de color café o negro. Tanto la boca como la parte ventral del cuerpo son más claras. En el caso de los individuos juveniles, el patrón de manchas oscuras es menos marcado. Debe su nombre al reflejo de las escamas de su piel en la parte del lomo. Se caracteriza por ser un animal de hábitos nocturnos. Esta serpiente constrictora puede alcanzar los 8 metros y medio de longitud. Anaconda verde Es una de las serpientes más grandes del mundo y la más grande de Brasil. Llega a tener cerca de los 10 metros de longitud. Su color es gris verdoso, con manchas redondeadas oscuras, casi negras, a lo largo del dorso y en los flancos. Estas manchas están dispuestas en pares con mucha regularidad y el vientre es blanco amarillento. Como toda serpiente constrictora, posee un cuerpo voluminoso y pesado. Su dentición es aglifa, es decir, sin colmillos inoculadores de veneno. Boa constrictor Es una especie de serpiente de la familia Boidae y de la subfamilia Boinae. Actualmente es la única especie del género Boa y mide 5 metros. Es la serpiente más larga y robusta, mide hasta 5 metros de longitud o psicocloaca y se alimenta de roedores y ciervos. Su peso puede rondar los 45 a 70 kilogramos. Su cabeza es ligeramente triangular, en aspecto dorsal y distintiva del angosto cuello. Sus ojos son pequeños con pupilas elípticas. Su dorso bronceado o gris posee manchas café, usualmente con manchas claras al interior. El dorso de la cabeza es color bronce o gris con una angosta línea obscura que se origina sobre el hocico y se extiende sobre el cuerpo. Una línea obscura, originada en la parte lateral de la cabeza a escala de la nariz, pasa posteriormente a través de la mitad baja del ojo, hacia el ángulo de la mandíbula. Mide entre 0.5 y 4 metros, dependiendo de la subespecia y el sexo del animal, siendo las hembras normalmente mayores que los machos. El mayor ejemplar en cautividad es una hembra de 5.5 metros de Surinam, que se encuentra en el zoológico de San Diego. Presenta una atractiva coloración que consiste en superficies dorsales de tonos rojizos, que quedan dentro de un fondo que puede ser blanco, rosado, marrón o dorado, dependiendo de la subespecie o los cruzamientos llevados a cabo en cautividad. Durante los días próximos a la muda, adquieren una piel de color grisáceo poco vistosa, y sus ojos se vuelven de color blanco cremoso. En la naturaleza es raro que viva más de 20 años, aunque en cautividad pueden alcanzar los 30 años con relativa facilidad. En el jardín zoológico de Filadelfia se registró el caso de una boa constrictor que llegó a vivir 40 años, 3 meses y 14 días. Es un animal solitario y nocturno. Pasa el día escondido entre las ramas de los árboles o en algún tronco hueco, y sale a cazar al caer la noche. Suele trepar a los árboles y tender desde allí emboscadas a sus presas. También baja al suelo con frecuencia en busca de agua, y además es una buena nadadora. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto.